Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el tío Jaguar y para todos aquellos que se hagan llamar Jaguar Lovers, ¡ah! ¡Qué obvio! Lo sorprendo con este nuevo nombre, ¿verdad? Nada, no es cierto. Miren, vamos a demostrarles este producto. Espero que se encuentren bien en casita, pónganse cómodo y este video va a ser de manera rápida. Hemos pedido estos productos en China desde la tienda de AliExpress. Miren, tenemos este foco que es un foco RGB de control remoto. No es de aquellos focos que son de Wi-Fi. En este caso es un RGB con control remoto para que puedas cambiar los colores. Y tenemos estos, una serie de focos, pero son focos de ornato, ¿no? Miren, aquí tenemos el del RGB. Si sabes chino vas a poder entender el chino. Pero miren, este es el control de varios botones y este es el foco. No se parece al de la caja, pero bueno, al menos funciona. Y son de E27, o sea, E27 puede entrarle aquí en México a cualquier conector que tengas en casa con entrada E27. Miren, aquí está. Tenemos el otro foco de al lado. Ese de al lado es otro modelo que ya hemos tenido, me parece, en el canal. Y vemos que ahí están cambiando los colores. Realmente me ha gustado mucho. Y tenemos también este que es la serie de luces de focos. Me imagino de romántico. Pero miren, el enchufe es europeo. Así que tuve que comprarme un adaptador de europeo a México, a Estados Unidos, algo así. Para que pudieran funcionar aquí. Y miren, así se ve estos focos encendidos. No son luces altas. Estos son como para ponerlos en una velada asando carnes en tu casa. Hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima.